¿Has grabado vídeo? Un saludo, un saludo Ahora cuando se tira el agua, se me va a trobar ¡Ah, no ha estado más rato! ¡Pero tío, sin aire, cabrón! ¡No te aburrón, tío! ¡No te aburrón, tío! ¡No, no! ¿Cómo has hecho así? Claro, yo estoy... ¡Ya! Me lo pongo yo, no... He visto, se me va a acercar y digo... Lo hago Ahí, ahí, ahí... ¡Ay! ¿Por qué no? ¿Ocho, Castella? Claro Pues yo ocho o diez Todo bien, yo caso diez Lo hago también Lo hago y... Lo hago también Lo hago también Lo hago y lo hago así Lo hago y lo hago Acabo de aparecer la otra Ahí está la letra Ahí está la letra Qué tonto